Música Hola amigos de Paseo y Diversión, buenos días para todos, espero que todos estén bien Como pueden ver aquí estamos nuevamente en la tienda Target de Gaywood Center Modern Block en Nueva York Vamos a ver que encontramos para Halloween, que ellos van teniendo Vamos a ver que tiene esta tienda aquí, nos vemos adentro Miren estos arbolitos aquí, son de plástico a un dólar creo, cinco dólares, cinco dólares Miren estas así, esta de la cabecita de carabela cuesta cinco dólares Miren estas así, con un ojito, cinco dólares también Me imagino que estas también, esta es como estilo una culebra, cinco dólares Miren las casitas que prenden Esa apenas se ve, miren Estas son a A cinco dólares también, miren esta así Vamos a ver si esta prende Esa es la de atrás, vamos a ver la de atrás Esta no prende, miren esta como prende Así, tienen esta otra así Todas a cinco dólares Tienen los stickers creo que son de glow in the dark, que alumbran en la oscuridad Estos cuestan a tres dólares, estos así Miren estos vasitos aquí para poner dulce De calabaza a un dólar Miren estos que dicen boo Miren estos así de esqueletos a un dólar Miren estas luces así De calabazas Estas son a Estas no tienen precio Si lo tienen no lo veo Déjenme ver si lo veo por aquí Un dólar, a un dólar Miren estas otras cositas así Esto no sé que serán, ¿verdad? Déjenme ver que es este Estos son como luces también, sí Reflectores de luces, miren Hay para las bicicletas y esas cosas Para cargarlo, para que vean que van las personas pasando a un dólar Tienen así de la brujita Tienen del esqueleto Vamos a ver otro esqueleto ¿Cuál es este acá? Miren así como de una arañita Diferentes colores Esto acá son Flyers Con unas luces también que uno tira A un dólar Estas así Hay diferentes colores también Miren estos acá Para ponerse en el cuerpo Miren Para alumbrar en la oscuridad Para ponérselos en los disfraces Miren Para que los vean A tres dólares Están buenos esos también Miren estos así Estos que son A libritos de pintar Mira para llevar Miren a un dólar Miren está bueno Por un dólar Todo esto Sí Tienen diferentes Miren estos acá Estos son los gel ceilings Los gel cleans Perdón Miren a un dólar Tienen diferentes también Miren Como pueden ver Que dicen Happy Halloween Miren estas canastitas así Estas de calabaza Estas como de un gatito Estas son a Vamos a ver si tienen el precio Estas A cinco dólares Miren Tienen estas así también Miren De este estilo así Los bucket Estos así A tres dólares Miren esto Para poner las bebidas Estos son a un dólar Tienen diferente variedad Como pueden ver Miren estos No trick Just drink Miren aquí amigos Tenemos estas pijamas Familiares Miren Estas así Que bonitas Que dicen Tricotri Estas cuestan A diez dólares Miren las pantuflitas así De la cabeza de calabaza Que dicen Boo Miren estas dicen Spooky Estas cuestan a Veinte dólares Estas así Miren que linda Miren estas otras así De manga larga Como jerseys Glow in the dark Estas prenden en la oscuridad Estas cuestan a Veinticinidad Veinticinidad Miren el pantalón Para marcharlo De fleece Estos cuestan a Estos cuestan a Diez dólares Miren estas otras Camisetas así También Más cómodas Como pueden ver Estas son a Catorce dólares Las tienen en green Miren estas negras que dicen así bulla con la calabaza de Mickey a 14 dólares son estas y estas anaranjaditas así se salió estas anaranjaditas así miren cuestan a 14 dólares también miren este estilo acá estilo esqueletos así estas son a no les veo el precio ahora mismo no a 18 miren estos así bandanas miren que dicen tricotriz miren que chévere a 7 dólares 20 dólares bueno dicen 5 dólares ese ticket no es el verdadero dicen 5 dólares 5 miren más acá miren para los chiquitos acá de los ninja turtles pijamas también esas son a 15 dólares miren estas así como de jazz de skellington creo que son a 15 también miren estas otras pantuflitas acá este estilo así este estilo así también cuestan a 15 dólares miren esto para los más pequeñitos que lindas también estos son a 7 y los pantaloncitos miren pequeñitos así a 7 miren estas camisetas así amigos también estas prenden en la oscuridad también miren estas son a 14 dólares tienen estas sueras acá miren de Hello Kitty Hello Kitty Boo esas son a 32 dólares tienen también estas así miren estas son a creo que a 22 dólares miren estas así de Harry Potter con las gafitas y la corbatita estas son a 16 tienen otro estilo más acá déjenme ver de Shrek miren esta de Shrek que tiene la gorrita así como la cabecita de Shrek esta cuesta a 16 dólares y tienen otra más acá déjenme ver esta miren esta así no sé cuál es esta pero miren con la gorrita también dos en uno el combo estas cuestan a 16 dólares también miren estas miren estas miren estas aquí también a 9 dólares a 5 dólares miren que mucha variedad tienen y de diferente estilo bueno amigos vamos a ver que tiene esta sección acá atrás en la targa aquí de Gable Center Mall como ya les dije miren esto este go se supone que prende déjame ver 15 dólares creo que ah mirenlo mirenlo miren como sube que alto miren que chévere nice chévere me gusta miren y el sonidito que hace todo miren estos letreros acá también miren estas manos así miren déjame ver cuánto cuestan es que muchos no dicen el precio creo que es 10 dólares esta manito 10 dólares miren los gatitos así miren acá los cuervos las cabezas de esqueleto miren los letreros también para la yarda esto otra vez como les enseñé miren estos así también de los ninja churros para las niñas a 35 dólares miren acá para apretar las manos 15 miren más o menos como se mirarían así los disfraces miren vamos a ver para este lado acá que van teniendo miren estos disfraces acá de villanas miren que bonito para niñas grandes y niñas pequeñas miren las caretas esas también así 20 dólares miren aquí esta sección de disfraces como pueden ir viendo miren que gran variedad tienen de lado a lado miren gran variedad miren miren acá de jurassic world miren miren este de blue bitter miren miren lo que bonito a 25 dólares miren este acá también miren este otro de basman para las niñas de flash de iron man de wonder woman para las más chiquitas a 25 spider man de los avengers de captain america a 15 miren este disfraz aquí de encanto del tío bruno mirenlo a 25 dólares miren este de policía 15 miren acá de enfermera miren estos así para ponérselos encima los más chiquitos vamos a ver cuánto yo creo que estos tienen sonido oigan sonido y prenden espérense déjenme ver ah son los carritos de bomberos si aquí miren déjenme ver si lo puedo colocar los carritos de bomberos para ponerle a los niños miren y tienen sonido como los bomberos miren qué lindo este a 35 miren acá también de bomberos también para las niñas el se completo miren esto es así para vestirse de de la comida de los hordó miren de mostaza de pepinillo de maíz este es de maíz yo creo de maíz este creo que es de taco miren el de gorila miren estos así de cuál será este deja ver miren este glow in the dark este prende en la noche miren alumbra en la noche a 35 de un esqueleto miren este acá de la guaguita de helado miren vamos a ver cómo está así vamos a ver porque ya miren la como la guaguita de helado para ponérselas a los niños si no quieren ponerle un disfraz completo miren qué chévere está la ice cream truck como pueden ver aquí hay más disfraces miren miren este disfraz aquí de este gorrito como de una planta miren para ponerse en la cabeza una planta de la casa miren a 25 dólares miren este así también el que notiza miren este gorrito acá de espantapájaro a 15 dólares miren las falditas los tutus estos a 15 miren qué gran variedad tienen miren acá las pelucas también diferentes colores estilo a 15 dólares a 10 dólares dependiendo la peluca miren las pinturas acá para el maquillaje miren este así aquí ese cuesta 3 dólares para maquillarse así miren estas otras pinturitas miren esta así también a 3 dólares miren esto aquí como que prenden en la oscuridad creo sí maquillaje para alumbrar en la oscuridad 3 dólares miren esos miren este estilo acá más variedad con diferentes colores de sombra brillo miren los potes de spray para pintar el pelo como pueden ver miren estos otros aquí que seguían dan a 10 dólares creo 10 dólares vamos a ver si tienen algún sonido miren cómo son estos solamente alumbran miren cómo son por adelante y por detrás tienen anaranjado tienen el ghost blanco vamos a ver si este que hace es que muchos no prenden yo creo que están dañ miren ese prende le prende la cabeza así miren la bruja miren la bruja cómo prende como pueden ver miren vamos a ver este otro de acá este le prende los ojos rojos miren aquí más variedad las manos que les enseña yo ahorita los pies miren así también los pies cuestan vamos a ver a 10 dólares también los pies miren este animatrone aquí gigante de calabaza miren que alto es que grande miren las manos que grandes también son vamos a ver si tiene movimiento o prende vamos a ver veremos a ver pienso que no y si lo tiene no se lo veo no creo que ese es solamente para miren que alto solamente este es para adorno no prende pero miren que alto es que grande miren que bonito miren estos otros goza aquí a 10 dólares como pueden ir viendo miren la calabaza el esqueleto así como de bruja este es el fantasma esto si prende vamos a ver vamos a ver que hacen estos miren se prende los ojos habla y cambia de colores miren como es de grande ese es para enganchar vamos a ver esta bruja acá si esta prendida la brujita vamos a ver donde esta el botón de la bruja creo que lo encontré vamos a ver si miren la bruja esta solamente habla y le prenden los ojos verdes vamos a ver la calabaza que hace bueno miren aquí dice que estos son a 30 dólares el letrero dice 10 pero son a 30 estos de acá que les estoy enseñando miren estos otros goals aquí negros y blancos los fantasmas y las carabelas vamos a ver si ellos hacen algo que es lo que hacen vamos a ver vamos a ver ah miren estos y le prenden los ojos solamente de ese color creo miren suben y bajan estos son creo que 20 dólares miren este acá vamos a ver este el esqueleto este acá miren este no baja solamente mueve la cabeza habla y prende los ojos miren a 20 dólares también miren estos disfraces así de calabaza para vestir a los más pequeñitos miren a 25 dólares que bonitos miren están bellos miren estos otros acá de Mickey Junior Minnie miren acá aquí tienen a la Minnie miren cuánto cuesta Minnie vamos a ver 35 Minnie miren acá estos son de los Paw Patrol miren a 35 dólares para niña y niño miren esos ahí miren la Pegapig para niña a 15 dólares miren este fantasma gigante miren de carabela así inflable miren ese no tiene el precio no le veo ninguna caja por ahí para averiguar el precio pero miren qué grande como de algunos ocho pies me imagino miren lo y prende así solamente miren estos otros goza aquí a 30 dólares así como encadenados miren yo creo que este es otro tipo de fantasma vamos a ver este si es diferente que el otro este no sube ni baja aquí como pueden ver tienen los inflables miren ese arco que dice welcome mortals a 150 dólares para las entradas de las casas en los jardines miren aquí el lobo a 10 miren este qué bonito el fantasma él sube y baja a 100 dólares miren la araña así que le prende esa bolita como una bola de disco 60 miren esto así para las ventanas 35 miren este de la calabaza también este del morciélago miren este otro tipo de fantasmas que también para las puertas de la ventana para afuera y para adentro a 35 miren este así el del fantasma la cara de fantasma con el hacha tienen otra araña más a 35 miren estos así también tienen mucha variedad 35 miren esto las manos de esqueleto así que salen como de la tierra a 15 dólares que ufias están miren estos acá miren estos que bonitos así como linternas con las calabazas a 25 estos son para las entradas de los jardines así las entradas para entrar a la casa que alumbran de cabezas de carabela de fantasma de calabaza a 15 miren estos de luces miren estas para enganchar así en los bordes de las escaleras y esas cosas a 10 dólares miren este acá que dice hocus pocus para enganchar en la pared a 10 la maquinita de humo miren del fog a 35 miren el líquido para el fog a 7 dólares miren este estilo así de telaraña a 15 miren esto acá que dice rip luces son luces miren para ponerlas me imagino en el piso de la tierra para alumbrar miren estas proyecciones aquí de para ponerlas en las mesas a 25 miren estas acá como son no creo que es la misma pero puede ser miren este museo lo que hace 35 dólares para poner en los balcones y esas cositas sirve para adentro y para afuera miren miren así la calabaza también de dos calabacitas de jack o lanterns 35 miren acá el perrito 50 miren este que curioso del caldero de brujas con los ojitos saliendo para afuera a 50 dólares miren esta acá las calabazas de jack o lanterns con el gato negro arriba 25 este fantasmita a 50 este gatito 25 y este esqueletito a 50 miren esto aquí de cementerio miren con las lápidas para simular este como que es un cementerio miren los aquí de esqueleto son a 20 miren aquí de fantasmitas y miren las lápidas acá con otros esqueletos y las manos de esqueleto también aquí tenemos las arañas gigantes miren a 30 dólares miren estas que grandotas son miren déjame ver si le puedo sacar una para que vean miren que grandes son miren que gigante miren eso 30 dólares estas creo que tienen más pequeñas déjenme ver qué es esto acá si otras más pequeñas miren estas son más pequeñas miren estas son más pequeñitas a 10 dólares estas esas son negras y estas son anaranjadas y negras miren miren a 10 dólares estas anaranjadas y negras aquí tenemos estas bolsitas así de cabecitas de esqueleto a 4 dólares tenemos aquí también murciélagos miren para decorar las paredes cuánto costan los murciélagos 5 dólares miren estas bolsitas de araña así de colores a 4 dólares miren acá los paños para decorar para decoraciones así las las mantas esas que usan ellos a 5 miren eso ahí para enganchar esa araña así con tela guindando a 15 miren esto así miren así para hacer las telas de araña estas así son a 10 dólares miren esta araña acá vamos a ver qué hace esta ay miren ahí va sube y baja a 15 dólares ay pero es tramposa espérate vamos a ver yo no la había dado todavía está cómoda miren la hora ay pero no baja mucho para hacer de 15 dólares eso está caro pienso que está caro miren estas así de diferente también estilos diferentes diseños son a 15 miren estas así de calabacita y es como con los huesitos de esqueleto estas se ponen en la electricidad miren aquellas allá de tren miren aquí estas lápidas que prenden también vamos a ver lo que hacen miren así nomás prenden que dicen rip 20 dólares vamos a ver la momia no se ve bien con la luz pero prenden como blanca como pueden ir viendo vamos a ver estos acá miren acá la bruja en las lápidas miren como prenden esta es a 35 miren los noms estos vamos a ver estos como prenden miren así le prenden los ojos a 20 creo que también miren estas lápidas así también amigos con un fantasma de carabela miren miren las calabazas acá que dicen boo vamos a ver cómo estas prenden miren qué linda prenden miren qué bonita miren estas velas acá a 25 dólares miren los gargoyles esto vamos a ver si este prende miren este a 25 miren esta otra lápida acá de una carabela que dice welcome more catars vamos a ver miren esta tiene música y habla miren tiene música esta vamos a ver esta de acá creo que esta es a 35 vamos a ver esta miren esta miren este así de esqueletos y calabazas miren de colores miren esto es nuevo ya no están los tradicionales colores anaranjados blanco y negro miren qué chévere se ven miren estos gatitos aquí de decoración a 5 dólares miren qué lindo miren qué bonitos son a 5 miren las casitas así de este estilo miren este otro estilo blanco acá a 10 dólares miren estos pinitos así de 3 colores a 5 miren los carritos aquí a 10 dólares miren qué chévere para decoración también qué bonitos están están lindos miren estas calabacitas así también a 10 dólares miren los ghosts los fantasmitas miren los gatitos miren los esqueletos aquí como de son animados pero este no tiene animación no veo que tiene ninguna miren estos perritos vamos a ver qué hacen estos perritos de esqueletos es que están apagados bueno están apagados no les puedo enseñar miren estas linternas así a 20 dólares miren las linternas como prenden miren esos estantes para poner dulces y esas cositas estas otras calabacitas estas son de enchuflar en la pared miren como prenden a 35 miren esta más grande acá miren en blanca miren estas pequeñas que dicen tricotris estas son a creo que 5 dólares miren miren esta otra estas prenden miren más coronitas como pueden ver también miren hechas de calabaza de los colores regulares miren esta acá supuestamente prende le prenden miren solamente las lucecitas así en las bolitas estas solamente miren esta que linda también vamos a ver si esta prende también miren esta prende tiene sonido esta es a 35 dólares esa miren estas así regulares más calabacitas en color anaranjada miren en paquetes a 10 dólares traen creo que 6 miren estas si miren esto es para las puertas los doorbells miren los timbres para las puertas a 15 dólares miren el letrerito que dice tricotric para que así puedan dejarle saber a los niños a las personas que van a estar dando dulce miren esos otros esqueletos así de tela a 20 miren estos fantasmetas así a 15 miren que lindo que lindos están aquí tenemos otra variedad de linternas miren con los bullitos con las cabezas de carabelas también estas son a 20 dólares miren este esqueleto así como de lámpara vamos a ver si prende si miren es una lámpara estilo lámpara miren ese es a 20 dólares miren estos otros así miren estas casitas que tú le pones la velita adentro miren como alumbran a 10 dólares más letreritos miren este espejito hello vamos a ver miren ese sale ahí un esqueleto miren miren estos gorritos también estos son a 15 para enganchar miren estos timbres para las puertas este es de otro miren ese con un ojo esos son a 15 miren estos otros acá que prenden también con la bruja y los fantasmitas pero no dan vuelta vamos a ver este si dan vuelta este está dañado miren los fantasmitas dan vuelta a través en el caldero de la bruja miren miren que chévere miren este acá esta cabeza de carabela está apagada pero tiene ese glitter así cuando lo prenden revuelca como si ustedes lo estuvieran meneando aquí hay otro vamos a ver si este prende ah mírenlo acá miren y cambia de colores y revuelca los glitters que tienen adentro miren como los snowballs miren que chévere vamos a ver el de la calabaza miren el de la calabaza que lindo estos son creo que a 25 y a 15 miren esta este cojín de brujita que lindo también a 10 miren atrás tienen la mano de esqueleto agarrando la bolita también vamos a ver si la podemos prender esta no prende miren estos calderitos así de bruja con matitas y florecitas creo que a 10 miren la brujita miren este así como una proyección de brujita que usted le prende la velita y refleja la proyección de la bruja así en la pared esos creo que son a 15 miren estos que amigos para arreglar sus calabazas miren a 5 dólares como pueden ver diferente variedad miren que gran variedad de dulces ellos van teniendo también como siempre vamos a ver que encontramos por aquí miren estos chips así versión de Halloween miren estos boques aquí con los chitos en bolitas así miren de diferentes variedades miren esto acá estos son papitas y esas cositas miren estos aquí snacks de frutas miren con los diseños así de Halloween calabaza hambrujita este cabeza de carabela gatitos miren miren que gran variedad tienen para Halloween miren esos acá miren este los shoes miren Halloween miren eso miren aquí la sesión para hornear y decorar para fiestas que no puede faltar miren esa base ahí para poner los cupcakes y los bizcochitos esa no dice cuánto cuesta creo que 10 dólares miren la espátula así estilo murciélago me gusta esta miren qué linda esta 5.99 con el fantasmita así acá tiene lunitas y como estrellitas miren los cortadores para galletas los cookie cutters a 4 dólares a 3 dólares también miren las bolsitas de decoraciones miren así los palitos para ponerle los bizcochitos miren estos así para ponerle los bizcochos también de decorar de azúcar miren los royal icing para decorar galletas miren estos qué lindo para decorar galletas pretzels los cupcakes miren diferente variedad a 4.99 estos me gustan miren dicen boo miren los sprinkles así también miren estos set de sprinkles acá que tienen ojitos miren diferentes colores miren qué mucha variedad tienen los frosting para decorar miren esto acá para hacer las galletitas de azúcar miren a 4.99 miren para hacer diferente para hacer pretzels para hacer los crispy rice miren mucha variedad para que los niños se entretengan miren y los grandes también los que sepan hacerlo yo se hace largo he hecho algunos pretzels y los crispy rice para el baby chabón de mi hija uno se entretiene haciéndolos miren aquí como tienen esta bandejita así es gigante esta bandejita así como de la ouija para poner entre meses y todas esas cosas miren eso qué grande es miren esos juegos así para jugar así de calabaza y esas cosas miren esto así como una araña como una tela de araña 5 dólares miren esto aquí también para pegar los stickers los jueguitos miren miren esto así también de balloons de las bombas para decorar también miren para pegar en la pared y jugar miren miren estas cosas aquí para los baúles de los carros miren para los que les gustan decorar los baúles miren qué chévere a 15 dólares miren tienen diferentes miren estos así flashlights estas luces para los niños para buscar dulces miren para que los vean a 5 dólares miren las manitos así para coger dulce también tienen sonido yo creo creo que sí a 10 dólares miren miren acá de calabazas miren estas son nuevas parecen este año miren estas estiran las manitos así y piden los dulces ahí bueno vamos a dejarla ahí porque se cayó miren estos así que son estilo para los los wagoncitos eso para cargar los niños cuando no quieren caminar miren ustedes le ponen ese forro por encima y mira decora el wagon miren qué lindos también aquí en sí miren este sea también acá de bowling estilo momias miren a 10 miren esto de los gorros de las brujas miren estos boques aquí para para hacer juegos también miren estas calabacitas así para recoger los dulces qué lindas de tela de como de ferpa miren qué bonita están bonitas estas vamos a ver cuánto cuestan algunas dicen otras no 15 dólares esas así estas son las tradicionales miren estos boques grandes así para poner los dulces para repartir miren los cuadrados así de este estilo miren estos acá también para recoger dulces de los squash mallows miren miren qué lindos miren ave maría miren qué bonito pero miren el espacio el espacio es muy pequeñito miren ahí casi no cabe dulce pero por lo menos pues el que los quiera comprar es bonito miren este este está lindo miren pero el espacio es reducido es muy pequeño miren miren acá también de este estilo miren las bolsitas estas acá reusables también a 3 dólares esta me encanta de calabaza fantasmitas esqueletos ay miren esto acá qué linda esta miren miren de draculita también a 20 dólares miren estos huevitos así de calabaza para poner dulce a los niños también 3 dólares de 24 miren las bolsitas para decoración de regalos miren qué bonita a 3 dólares también como pueden ir viendo miren los gel window clean miren qué lindos a 3 dólares también aquí tenemos otra sección más miren de decoración para las fiestas miren como pueden ver los paños para las mesas miren estas toallitas para la cocina qué linda 5 dólares un set de dos miren qué bonita solamente hay un estilo nada más miren estos paños para poner en el medio de la mesa miren platos vasos cepilletas miren así de calabaza miren los vasos también miren los pros para tirarse fotos miren a 5 dólares más mantelitos acá set de bombas miren el balón art kit este miren qué chévere miren estos platos qué lindo miren qué bonito este diseño qué bonito es miren miren estos de acá happy halloween miren esto aquí también qué bonito estos cubitos tienen vasitos tienen tazas para poner los bizcochitos los boques para poner bebidas miren estos miren estos aquí vamos a ver estos qué hacen vamos a ver estos miren este como el frankenstein frankie miren el ghost miren el ghost qué lindo el ghost qué lindo miren ay da vuelta qué lindo miren qué bonito esos son a 15 dólares creo miren la calabaza vamos a ver si la calabaza hace algo try me sí miren la calabaza también son a 15 qué lindos y divertidos son miren aquí las toallitas del sed de plato que les enseñé miren qué linda sed de dos también miren los pañitos para las mesas también miren aquí los reeds las coronitas así como las bolitas de halloween miren estos boques acá qué gigantes miren para achar dulces para cuando vayan a repartir los dulces son de plástico miren este otro estilo acá también miren esos dicen tricotriz estos son de estilo calabaza miren como pueden ver son a 10 dólares son a 10 dólares creo miren este estilo acá así a 10 dólares de gatito ahí miren estos así tradicionales redondos a 5 miren los del gatito también miren acá los calderitos también para poner dulces miren estos otros adornos acá este estilo fantasmita que prende miren también miren qué bonito y tienen la palabra boo miren miren estos así de calabacitas de 3 calabacitas aquí tenemos más utensilios de estos para decorar las calabazas miren esta qué bonita a 10 dólares para decorar su calabaza como my little pony miren qué linda miren esta también a 10 dólares para decorarla como jack o lantern miren miren esta acá para hacerla como el carruaje de la princesa miren esta aquí de jurassic wow son a 10 dólares miren esto acá para pintarlas si no las quieren decorar en cierta manera pues solamente las pintan miren las pinturas a 5 dólares miren estos otros así marcadores también que alumbran en la oscuridad los marcadores estos son a 5 dólares también miren estos así este set para decorar sus calabacitas de esta forma miren estos otros así a 5 dólares también aquí tenemos otra gran variedad de dulces miren como siempre como pueden ver los haribo los butterfinger crunch que son bolsitas mixtas miren paletitas estos son mezclados también miren que mucha variedad tienen mm twigs starburst como pueden ver miren las bolsitas miren estos dulces aquí amigos a 4 dólares son chocolate blanco con barritas con sabor a algodón miren eso miren estas otras acá también estas son con sabor a bizcocho de cumpleaños miren estas son acá con sabor a chocolate chocolate esto es nuevo esto está chévere aquí miren estos dulces así estas bolitas miren son como rellenas son sour son agrias son chicle bolitas de chicle miren miren estas acá también son bolitas de chicle miren estos acá de diferentes sabores de chocolate también miren estos algodones así también de sabor de raspberry y cherry miren este fantasma allá arriba trepado miren que se engancha así en la pared allá arriba en el techo para las fiestas en la casa miren para que quiera asustar cuando las personas entren y miren hacia arriba miren miren eso está chévere bueno amigos hasta aquí este recorrido hoy por target para ver las cositas que ellos tienen para halloween como pueden ver tienen gran variedad de dulces disfraces adornos decoraciones inflables y mucho más nos veremos en el próximo video muchas gracias por estar aquí conmigo suscríbase si les gustó el video denle like compartan comenten para saber sus opiniones que inflables les gustó que disfraces les gustó para ya tener más o menos una opinión y nos vemos en el próximo video hasta la próxima bye bye chau